Dios pasaba de él, que Dios ya no quería cuentas con él, que Dios ya no hablaba con él y ahora él se da cuenta, pero no le juega una pasada, porque era muy fácil decirle oye ven, traigo una manta que tengo frío, o traigo un vaso de agua, he sido yo que te he llamado y querer desviar al niño, no, fue legal, le dijo Dios cuenta contigo, te dejo el camino libre tengo que decirte que hay gente que no está siendo utilizada por Dios, que son de estorno, que más te beneficio porque no están en el canal de la santidad, pero yo te digo en esta tarde algo, tenga paso libre no quieras aguantar tu todo, no quieras ser egoísta, si no pagas el precio, déjate a otro suaga y a su nombre, a esta gloria dice la palabra del Señor ya voy a terminar que otra vez Dios va a llamar a Samuel y si lo lee en el 10 dice y se paró Jehová que bien que hay gente que hace parar a Dios hay gente que Dios pasa de largo pero hay gente que hace parar a Dios les voy a poner un ejemplo así a mi forma una parada una mujer una parada de 2000 euros 2000 euros lleva tejanos vaqueros los compra 6 y los vende a 12 la gitana no hay ningún señor bueno, me sentaré aquí me sentaré aquí, eh con vuestro previso la gitana 200 kilos ¿y por qué, por ti? sí ¿está? ¿está? sentaba a la parada con un bocadillo la mano de tortilla señoras a la parada un montón 6 metros una señora allí otra señora aquí señor oiga ¿qué tiene tallas? sí, ahí está mire, mire no sé vengo a cambiar este pantalón bueno, cámbiéndelo usted sale del mercado ¿sabes cuánto ha hecho? 70 euros y gracias aún pero hay otra mujer seca como un mimbre seca tiene 500 euros de capital 20 calcetines los compra a 1 euro y los vende a 2 pero está en la parada y no para a 2 euros a 2 euros a 2 euros mira la gente sale del mercado se ha hecho 200 euros o 250 ¿por qué? porque ha estado por ello es un ejemplo muy carnal pero ¿saben lo que pasa dentro de los cultos hoy en día? entra la gente al culto míralos es que el coro es que el coro pues trabájate dentro del culto que Dios te bendiga hay otros que vengan al culto y a mi compadre y a mi compadre bendíseme y a mi compadre y a mi compadre el mismo problema sigues teniendo la misma adversidad pero hoy si vienes al culto a sentir a Dios ¿sabes lo que hace Dios? cuando pasa por el culto se para porque tu oración lo hace parar hay gente que va a separar a Dios y te bendice a este fuerte aplauso para el Señor en esta tarde y a su nombre gloria y a esta gloria Dios está aquí pero miren ya voy y termino dice la palabra del Señor que Dios habla con su amor y le explica todo ustedes conocen la historia le explica todo voy a hacer una cosa en Israel el que lo oiga va a quedar muerto para que lo entiendan voy a hacer ya verás y le dice Señor ¿qué vas a hacer? voy a juzgar atención a esto es fuerte voy a juzgar la casa de mí es que tengo que decirte que a Dios no se le pasa ni una a mí sí pero a él no siento decir algo tengo permiso tengo permiso de los obreros en esta tarde y de los orcianos siento decir algo no te tomes el pacto individamente no que no es cualquier cosa tomarte el pacto individamente estando pecando y viniendo aquí a mesa a tomar el sacrificio de Cristo no valora valora el pacto valora la palabra valora el juicio a Dios y a su nombre hay gente hay gente que se piensa que Dios no manda juicios es que tenemos un Dios de mucha misericordia y yo digo sí Dios te perdona verdad Dios te da oportunidad es verdad pero hay cuando Dios tiene de la manta que afrentaré ¿cuánta gente he visto que la ha afrentado Dios? que la ha avisado una vez a través de una palabra cambia de una profecía cambia de un sueño de un hermano de una hermana y ha seguido con la suya no ha querido cambiar ha seguido con el pecado ha seguido con su forma Dios ha tirado de la manta se ha descubierto y ha quedado afrentado ¿por qué? porque Dios antes de que te afrente te avisa por eso a Elí lo avisó Dios a Elí se lo dijo 40 veces ordena tu casa mira a tus hijos mira a tu familia mira a tu compañera ordena tu casa tengo que decirte en esta tarde traigo un mensaje de Dios de Cataluña fiel amor hoy Dios te da la oportunidad de poder cambiar tu vida cambia que la sangre de Cristo te limpia todo pecado cada vez que sirve un fuerte amén su sangre la limpia su sangre la perdona aún la sangre de Cristo está para limpiarte es que no hay oportunidad para mí mentira es que no hay sanación para mí mentira del demonio hoy Dios te da una oportunidad de cambiar ¿saben? hay un texto bíblico que dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado ¿saben qué le pasó? ya termino ¿saben qué le pasó? a Samuel que cuando acaba de hablar con el Señor al otro día por la mañana vuelve a su lugar que bien que bien que no que no se puso chapas es que Dios no ha hablado no volvió a su lugar era humilde esa mujer y tenía atención y temía descubrírselo a Elí dice la palabra y ahora Elí le ha echado una pechera y le dice dímelo todo dímelo todo no te quedes nada de la palabra que Dios ha dicho y te ha hablado y ahora pues se lo dice mira va a hacer juicio con tu casa va a hacer aquí va a hacer allá ¿saben? hoy el día más que nunca no necesitamos palabras pampineras no necesitamos que me digan cantas bien eres buen pastor me digas bien no necesitamos que te digan que buen gitano que eres que buena gitana que buen cristiano esto no te salva pero uno que te venga con una palabra de ánimo y te diga esfuérzate Dios está contigo esto sí que te hace bien y yo traigo un mensaje para ti y yo ese rato lo digo bien soy un fiera harto Dios te ama de una manera muy especial yo no sé de qué forma vives yo no te conozco tú tampoco a mí y que no no sabes de qué forma vivo pero Dios sí nos conoce a usted y a mí y hoy Dios nos da una oportunidad de poder cambiar hoy Dios nos da la oportunidad de seguir hacia adelante cierra tus ojos por favor en esta tarde dale gracias al Señor por su palabra palabra divina cordero de Dios do Anda no se conozco no se conozco